¡Hagamos esto! ¡Fuera atención aquí! 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 ¡Fuera atención! ¡Fuera atención aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Nos hicieron chatarra! Gracias por ver el video. 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 ¡Apor la victoria! ¡Apor la victoria! ¡Apor la victoria! ¡No! ¡Apor la victoria! 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 ¡Jag réfugio! ¡Apor la victoria! ¡Apor la victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos capturando la base! ¡Él está! ¡Nos han destruido! ¡Gracias! 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 ¡Saca Zárrabus! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perdimos uno de nuestros vehículos! ¡No hay penetración! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Gracias.